Damos de bienvenida a la abogada Mariana Durán. Ella es parte y representante del Frente Cívico Ciudadano que ha venido primero protestando, luego dialogando con el municipio para cambiar la aplicación de una ordenanza de control de uso de suelo. ¿Cómo han avanzado las cosas, abogada Durán? Bienvenida. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por el espacio. Gracias, licenciado. Realmente frente a esta ordenanza que afecta a los derechos más elementales de los que menos tenemos, nos hemos visto en la obligación de dar un paso adelante y ser la voz de aquellos que estamos de a pie, que no ejercemos una función pública y que como ciudadanos podemos ejercer el control social e incluso llegar al derecho a la resistencia conforme establece el artículo 98 de la Constitución de la República. Y pues hemos estado desde inicio con la exigencia de que esta ordenanza sea derogada para que luego sea construida en armonía pues con las necesidades de los que más tienen, buscando siempre desde luego una cuenca ordenada y una cuenca que sea pues vivible para el futuro de todos, de los que más tienen y de los que menos tenemos. Debería en realidad preguntarle al final de este diálogo, pero más bien pongámoslo como un marco referencial. ¿Qué piensa usted sobre la participación ciudadana aquí en Cuenca en el grado de apertura que está demostrando el municipio para que los ciudadanos participen y sean también copartícipes, perdón por la redundancia, de las decisiones que se van tomando sobre todo en el gobierno de ciudad? Lamentablemente debo decirle licenciado que no se está cumpliendo con un principio constitucional con la disposición dada en el artículo 403 del COTAD en donde inclusive se establece que debería normarse la participación ciudadana para la construcción de normativa, valga la redundancia, que vaya a incidir en la vida de los cuencanos. No puede decirse que existe participación ciudadana cuando los únicos que participan en la construcción de las ordenanzas son los funcionarios públicos y tal vez el representante de un gobierno de cercanía en la zona rural. La participación ciudadana es como su nombre lo dice, con los ciudadanos, aquellos que de alguna manera estamos viviendo el día a día desde sus diferentes perspectivas. Construir una norma traída desde las distintas realidades del campo y la ciudad, inclusive de las profesiones, de los talentos, de las capacidades y de las experiencias de cada uno, sin duda va a ser una norma hecha para un futuro largo y a mediano plazo. Usted ha estado activa en labores tanto en el sector público como privado. ¿Qué experiencia ha tenido usted con el municipio de Cuenca en ambas facetas? ¿Ha utilizado, por ejemplo, la silla vacía dentro del consejo municipal o ha buscado algún otro tipo de apertura para ser escuchada? Bueno, precisamente en este momento nosotros hoy vamos a hacer uso de la silla vacía, que es evidentemente una imposición, inclusive a algunos gobiernos de cercanía no les puede gustar este espacio, pero es justamente esto, es buscar abrir que este gobierno, los gobiernos autónomos de diferente nivel, sea para todos, es decir, que este gobierno, en este caso cantonal, escuche a los ciudadanos y sus perspectivas y puntos de vista. Aquí no se trata de una competencia, no se trata de generar caos, no se trata de contraponer dos ideas y buscar un ganador y un perdedor. Aquí se trata de que confluyan las ideas, de que se converse, de que se depongan posiciones y se entienda también la realidad del ciudadano, es decir, no solamente este gobierno representativo es aquel que puede hacer lo que crea él que está bien, es decir, este gobierno representativo debe ser el que aglutina las diferentes realidades para que una vez que se haya confluido en favor de las mayorías, entre paréntesis decimos que no siempre van a estar de acuerdo todos, pero cuando se haya confluido las realidades de la mayoría, se construya una norma que realmente esté apegada a la realidad y para final sea cumplible, es decir, que el ciudadano pueda cumplir esa norma. Entonces, aquí nosotros estamos en este momento entre dos disyuntivas, la una que ellos indican que se va a suspender la norma para aplicarla cuando ya esté actualizado el PDOT y el FUX. Nosotros indicamos que desde luego, en primera instancia, eso es lo que se tenía que haber hecho, hacer una norma de control una vez que se haya aprobado el FUX y el Plan de Ordenamiento Territorial, pero ojo, esas normas también, que sepan los ciudadanos cómo se están haciendo, cómo se están construyendo, porque cambia nuestro modo de vida de aquí a futuro, cambia, inclusive los usos del suelo nos pueden hacer cambiar de lugar, de residencia debido a las actividades comerciales que podamos mantener, a la necesidad de vivienda, a la necesidad de espacio mayor para cualquier comercio o etcétera que cada uno de los ciudadanos cuencanos debamos desarrollar como parte de nuestra vida. Pero la otra disyuntiva es que esta ordenanza está mal estructurada, es decir, tiene un error de forma y un error de fondo, como llamamos en derecho. El error de forma es una deficiente redacción técnico-jurídica, de tal modo que inclusive hoy nosotros, en cuanto inclusive a la propuesta de reforma de la ordenanza, vamos a plantear una propuesta de reforma de ordenanza, porque vemos que inclusive esta propuesta de reforma de ordenanza está siendo deficiente. Entonces lo que nosotros invitamos es a que se una a los abogados de Cuenca, a los técnicos de Cuenca, a los presidentes de los GAS, a los vocales, a los líderes barriales que son ricos en conocimientos, que no necesariamente tendrán un título universitario, un PHD, pero que es gente que vive su realidad y esa debe ser plasmada en esos cuerpos normativos, no únicamente esta ordenanza de control, sino sobre todo las del PDOT y las de los VUCs. Se dijo, doctora Durán, que estaban entregando a nombre de las juntas parruquiales rurales un borrador de ordenanza al alcalde. ¿Se ha hecho esto? Bueno, lo que nosotros vimos y pudimos darnos cuenta ayer en el pronunciamiento público de los presidentes de los GAS parroquiales es que ellos también piden derogatoria, se han sumado a la propuesta nuestra y ellos también están cerrando filas, si cabe la expresión, las 21 parroquias y están pidiendo derogatoria de esta ordenanza. La parte urbana también debería hacerlo, porque miren que aquí nosotros entramos al mismo saco, y perdónenme la palabra coloquial, entramos al mismo saco todos. Nosotros no es que estamos defendiendo a aquellos desaprensivos que construyen en una quebrada, no estamos defendiendo a aquellos que construyen su vivienda en una vía pública o en un espacio público, o que se toman márgenes de ríos para construir y amenazar su propia vida y la de su familia, no. Estamos defendiendo a aquellas personas sabiendo que es el único patrimonio que tienen, que no tienen dinero para comprar más, se les va a prohibir hacer su vivienda, porque quizás si su predio cuesta 8 mil dólares, la multa va a ser de 20 mil dólares, es decir, se quedarán sin su terreno y se quedarán sin su vivienda. Eso es lo que estamos nosotros tratando de evitar que ocurra, es decir, que haya una norma desproporcionada frente a la realidad individual de cada sector, de cada parroquia. No podemos hablar de que es la misma la realidad del sector urbano que del sector rural, no podemos decir que es igual la realidad de Chaucha, que de Ricaurte o que del Valle. Imagínense una norma genérica de este modo planteada para todo el cantón, no cabe dentro de nuestra realidad. Por eso es que nosotros consideramos que esta norma debe ser derogada y una vez que se haya aprobado el PDOT y el PUX, ese momento se debe construir una norma apegada inclusive a lo que vaya redactándose, que todavía no sabemos ninguno de los ciudadanos cómo se vaya a hacer esa norma para que pueda ser aplicable para los cuencanos. Entonces nosotros lo que pedimos es eso, que esta norma sea derogada y además han dicho desde el ámbito municipal que ellos se van a quedar sin ley. No, hay una norma que ha venido ya aplicándose desde hace años. Una norma obsoleta, sin embargo. Sin embargo. En muchos casos estará lejos de las realidades o para ayudar a controlar las realidades actuales. Es urgente trabajar una nueva norma tomando en consideración una situación más actual. Pero yo quisiera preguntarle, esta situación que se está dando refleja también una falta de comunicación, una falta de comunión entre los sectores representados de la ciudad, que somos todos los ciudadanos y nuestros representantes. La estructura de un consejo municipal busca eso, que tenga primero un alcalde que represente a la ciudadanía, pero el cuerpo de concejales que es fundamental. Esos 14 concejales que deben representar al sector norte, al sector sur, a los sectores rurales que han sido elegidos en un proceso democrático. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? ¿Por qué se rompe esta comunicación, se encierran quizá en una burbuja dentro del municipio y pierden ese contacto ciudadano que solamente lo buscan en las elecciones? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, previo a contestar su pregunta, licenciado, yo necesito puntualizar algo. Las tres normas, mejor dicho las dos porque el PUC no hay, o la una y media, resulta que el PDOT únicamente se ha trabajado en la parte urbana. El resto del cantón, como dice el mismo artículo 17 de esta ordenanza, habla de una norma genérica para el área durado. El área durado únicamente está planificado el 20% siendo bondadosos. ¿Cómo aplicamos esta norma, licenciado? Y más bien aquí es una deficiencia de control, es un tema administrativo que se busca solucionar con esta norma de control. Licenciado, existe la posibilidad de demoler en esta norma, a pesar de que es obsoleta, existe la posibilidad de demoler. No ha habido voluntad política para hacer eso, porque si el primer constructor, infractor, hubiesen demolido, nadie más se hubiera atrevido a faltar esta norma. Más bien se dice que En Cuenca, que nosotros recordemos y por nuestras actividades nos toca mucho hacer un seguimiento, en toda la época no recordamos que se haya llegado a la demolición de alguna construcción, de alguna intervención. Más bien el municipio de Cuenca se ha mostrado muy timorato. En algunos casos recordamos un edificio que cortó totalmente la vista de un hermoso parque de la ciudad de Cuenca, el parque de Cristo Rey, y no hubo autoridad municipal que pueda tomar esa decisión, a pesar de estar consciente de todos los errores que se habían cometido. Falta de voluntad política, licenciado. Y eso sumado a que desde 1995 no se ha actualizado el plan de ordenamiento territorial. Claro, otra opción, y perdónenme nuevamente una pausa, es Turi. ¿Cómo se ha desarrollado la parruquia Turi? En base a intervenciones en la cual aplican esa norma que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es lo que se viene aplicando en la construcción de la ciudad, pero eso no puede seguir así. No puede seguir así, pero existe la posibilidad de demoler en esta ordenanza que acaba de ser reformada por esta nueva. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, en que se dé este tipo de abuso a la norma. Pero únicamente nosotros lo que pedimos es que no se nos ponga en el mismo saco a todos, porque las realidades son diferentes, licenciado. Y en efecto, en cuanto a su opinión y a su consulta de que, al parecer, los señores concejales, que son 15 más el alcalde 16, que son los legisladores, en definitiva, del GAT Cantonal de Cuenca, pues se han metido en una burbuja, yo creo que sí. Nos hemos olvidado que nosotros somos los que llevamos una delegación de los mandantes y que somos la voz de los mandantes. Es decir, que ellos tienen que poner en práctica y plasmar la voluntad de la mayoría. La mayoría que va a buscar siempre una mejor ciudad, un mejor cantón. Que haya un crecimiento equitativo y justo para el área rural y urbana. Que dicho sea de paso, pues con el crecimiento que hemos tenido en los últimos 20 años, se ha quedado completamente obsoleta la norma. Y no es responsabilidad únicamente de esta administración municipal el hecho de que no se haya actualizado el plan de ordenamiento territorial. Esa es una deuda de varias administraciones municipales y que ahora queremos hacer en dos meses. Es posible. ¿Cómo esperan ahora, doctora Durán, construir esta norma? Y entendemos que también con esta experiencia se intensificará el diálogo y la participación en PUCS y PDOT que están en desarrollo. Esperamos nosotros. Tenemos lamentablemente malas noticias. Se nos dice que ya prácticamente está listo porque ellos quieren terminar hasta el 15 de septiembre y presentar eso al sol. Nosotros lo que indicamos es que así como están haciendo otros gobiernos de cercanía, también pidan una ampliación de plazo para que se pueda trabajar de manera conjunta con la ciudadanía. No nos olvidemos, pero que este tema no es de ahora. En el momento en que se posesionaban como autoridades tanto alcaldes y señores concejales, se conocían las obligaciones que tenemos dentro de la administración pública y eso se debió haber comenzado a trabajar desde hace más de un año y medio o dos años. ¿Cuál va a ser en todo caso la mecánica a seguir? ¿Con qué coordinación van ustedes o aspiran ustedes a actuar con el municipio en la construcción de estas normas? Bueno, nosotros nos hemos juntado, si cabe la expresión licenciado, diferentes personas que hemos tenido un punto de vista unánime respecto de esta ordenanza y esto nos ha hecho despertarnos y no confiar en quienes elegimos. Nosotros estuvimos tranquilos porque suponíamos, como es lógico, que estaban legislando para las mayorías y buscando una solución que permita que esta ciudad crezca de manera ordenada, que siga siendo la ciudad hermosa que tenemos, que estos campos nuestros continúen siendo nuestra vitalidad para los que nacimos y crecimos allí, pero lamentablemente frente a esto nos sentimos traicionados y vamos a estar alerta a todas sus acciones. Y desde ahora exigimos, exhortamos y solicitamos ser partícipes de las decisiones, sobre todo en el ámbito legislativo. Y pedimos y exigimos que tanto las normas que ahora ya han sido aprobadas, como por ejemplo la reforma, el pedido que algunas empresas, como en Ricaurte, se amplíen, que se pueda instalar mini parques industriales en las parroquias, pues sean discutidas también con nosotros, con los que estamos abajo, con la ciudadanía de a pie. Y también vamos a exigir la participación activa de nuestros compañeros, de los gremios, de los líderes barriales, que tienen que estar de manera indispensable como parte de esa construcción de las normas que se vienen a futuro. Ahora, los tiempos también importan, doctora Durán. Esto de PUC y PDOT debían haberse entregado hace un año, y justamente por problemas similares se postergaron, y entendemos, hay plazos que tienen que cumplirse, que lo están cumpliendo la mayoría de municipios y GATS en el país para este mes de septiembre. ¿Cómo se va a trabajar este tema de los cronogramas? Bueno, nosotros lo que indicamos es que se hagan bien las cosas. Si no hay participación ciudadana, inclusive es inconstitucional y es causa de nulidad de las normativas que están haciendo. Nosotros, por cumplir un plazo, no podemos quedarnos fuera y quedarnos con normas que no estén apegadas a la realidad. Eso sería nefasto para la ciudad y el campo dentro del Cantón Cuenca. En lo que se refiere ya a la organización interna del Frente Cívico, ¿tienen ustedes alguna comisión de abogados, de juristas, que pretenden dar forma a esta norma? Tenemos tres comisiones formalmente establecidas. La primera es la comisión jurídica que está encabezada por el doctor Pablo Cordero, presidente electo y se posesiona del Colegio de Abogados. Varios juristas que están estudiando, constitucionalistas, expertos en derecho administrativo que están estudiando ya la nueva ordenanza que se podría proponer. ¿Puede ayudarnos con nombres? ¿Con nombres de quiénes serían? Estamos trabajando con el doctor Pablo Cordero, estamos trabajando con el doctor José Orellana, con el doctor Rubén Calle, con el doctor Eloy Gutama, con el doctor Tarquín Orellana, mi persona. Y dentro de la comisión técnica está el Colegio de Arquitectos con el arquitecto Astudillo y todo el directorio, aparte de otros arquitectos que se han sumado como el arquitecto Tenesaca y otras personalidades dentro del Cantón. Así también tenemos una comisión denominada la de organización de bases en las cuales estamos también participando varios de los actores del ámbito urbano y rural, porque no únicamente es de este el problema y una vez que hemos conformado este frente cívico, créame licenciado, que nos hemos enterado de muchas falencias que tiene el GAT cantonal y hemos sido un poco los que hemos recibido de alguna manera este sentimiento de frustración de muchos ciudadanos que no han podido avanzar en sus gestiones, que han sido vulnerados sus derechos y pues se ha ampliado mucho el trabajo que en principio se trataba únicamente de esto. ¿Qué pasa doctora Durán con los centros del saber, con la academia, con las universidades, que no lo escuchamos? Sí, lamentable, invitamos a la señora rectora por favor que se pronuncie, nosotros hemos mandado sendos comunicados a las tres universidades para que participen, perdón, a las cuatro universidades para que participen y sean actores dentro de estos, de estos, de estos cuerpos normativos y de estas decisiones gubernamentales que cambian la vida de la ciudad, pero no hemos tenido respuesta, algunos compañeros como el arquitecto José Vega ha hablado con la rectora, como la gente del colegio de abogados de arquitectos también, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta, sabemos que ya se ha dispuesto por parte de ella que cuatro facultades sean parte de una comisión para que trabajen con esto, pero hasta la fecha no se ha concretado, es importante que se sumen porque su experticia, su capacidad, su objetividad y sobre todo su independencia pues va a permitir que de alguna manera sus voces sean escuchadas por todos los entes que estamos participando. Ojalá todo este esfuerzo que se está haciendo doctora Durán de como resultado una norma que sea tan buena que ojalá se convierta en un referente para el país, es lo que aspiramos los cuencanos, ojalá que todo esto sirva para algo. Sí, es lo que busca la Atenas del Ecuador, que haya un crecimiento ordenado, pero con justicia social licenciado. Gracias a usted por este espacio, invitamos a mantenernos alertas y pues nosotros vamos a estar más alerta que nunca y nosotros no queremos caotizar la ciudad, queremos que las cosas se resuelvan en paz. Gracias a la doctora Mariana Durán, representa al Frente Cívico.